Yo puedo ser un pinche grosero, puedo ser un pinche vulgar, puedo ser un pinche metalero sucio, yo puedo ser lo que sea menos un pinche naco. Saludos señoras y señores. Perdonen la ausencia, pero ya saben, esto de estar perdido entre dimensiones está horrible. Hoy vine a hablarles de algo que he encontrado en común en todos lados, en todas las dimensiones, en todos los lugares posibles. Muchas personas le llamamos naco. Naco o naca o nake. Es una persona que trasgrede tu espacio, no tiene en lo absoluto nada que ver con dinero o tener cosas materiales o status quo. No, no, no señores y señores, vamos a ponerles un ejemplo. ¡Como tu pinche sombrero y lentes culeros! ¡Trasgredes mi espacio visual! Por ejemplo, lo que acaba de hacer Mateo ahorita es trasgredir mi espacio, eso fue una nakada. Naco son todos menos yo, porque yo soy bien chingón y yo puedo traspasar el espacio que a mí se me hinchan los huevos. Pinche hipster pendejo. Como por ejemplo, todos conocemos al clásico vecino escandaloso que pone cualquier tipo de música, la que sea, a un volumen exorbitantemente desesperante. Es increíble como estas personas pueden escuchar la música a ese nivel. A ese nivel ya ni siquiera se disfruta, por el amor de Dios, o sea, ya no hay sentido común. Todos los que estamos alrededor de estos vecinos tenemos que chutarnos este escándalo de decibeles a lo estúpido. Habemos personas que valoramos nuestro oído. ¡Tú por qué no aguantas nada, pinche pendejo! A ver, Mateo, tú eres el primero en estarme molestando todas las malditas mañanas con tu maldito metal a todo lo que da. Y yo puedo escuchar la música que se me hinche huevo en mi pinche casa porque es mi puta propiedad privada. Y más si es metal porque así educo a todos los putos vecinos que también escuchan pura mamada todo el puto tiempo. Más pinches nacos los vecinos por no darme las gracias, ¿eh, pendejos? Y en el transporte público también encontramos todo tipo de personas que están transgrediendo tu espacio todo el tiempo. Y el hecho de ir todos apretados como sardinas en el camión no les da el derecho de poner toda su música en el celular a todo lo que da. Esto es transgredir el espacio masivamente de bastantes personas por el simple hecho de decir Yo escucho mi música donde sea. Inclusive en el trabajo nunca falta el naco que esté escuchando su música a todo volumen. O sea, existen audífonos, por favor. Y yo no soy ningún pinche naco por llevar mi metal en el transporte público a todo volumen. Al contrario, les estoy haciendo un pinche favor a todos los putos incultos oídos que están ahí escuchando pura mamada y media ahí. Y sí, comparto esa mamada con el hipster. Naco son todos esos pendejos que van con su pinche reggaetón de mierda y cagada Escuchándolo así en el micro como si todo el mundo escuchara esa mierda Y disfrutar de escuchar esa mierda en todos putos lados. No lo hagan, se ve de la verga y se escucha de la... Ya, ya, ya. Si es metal está bien, si es reggaetón no, pito. Naco es que prestes una guitarra y que te la devuelvan golpeada, ¿verdad, Mateo? Solo fue un rayoncito, ya cállate. Abandonar perros es lo más pinche naco que pueden hacer. No lo hagan, pendejos. Tirar basura en la calle también se me hace bien, pinche naco. Naco es hacer un pinche video de nacos. Bueno, no. Eso es chingo. Naco es comprarse una pinche cerveza y dejarla enfriando toda la puta tarde para que un pendejo se la tome. ¿Verdad, hipster? Yo no sabía que era tu cerveza. ¿De quién más chingada madre iba a ser esa cerveza, pendejo? ¿De Jesucristo? ¿De Santa Claus, pendejo? ¿Idiota? Naco es ponerse malacopa en un concierto. Este tipo de nacos malacopas nunca te van a dejar disfrutar el concierto. Pero no, ¿eh? No, no, no. Te van a estropear toda la experiencia. Naco es usar unos pinches lentes sin putas micas, eh, pendejo. Eh, pendejo. Se le llama estilo, imbécil. Dame mis lentes ya. Estilo, no mames. Esto es una nacada, pendejo. A ver, ¿quién soy? Ay, sé todo. Ay, soy un mamón. Todo me caga. Soy bien inteligente. Y esto ha sido todo por el video de hoy, malditas perras del mal. Comenten aquí abajo para ustedes qué es ser naco. Para mí naco es ver que no dejan sus pinches comentarios y están suscritos. No mames. Nos vemos en el siguiente video, perras. Que estén bien chingón. Y ojalá ya podamos salir de esta pinche dimensión extraña. Nos vemos, perras del mal.